Al mediodía de este miércoles, un hombre se lanzó al cauce del río Tijuana y por más de un kilómetro nadó hasta que personal de salvavidas de bomberos se metió para sacarlo. Desde la altura de Palacio Municipal, el presunto residente del Bordo se aventó al agua. A la altura de Canaco salió, pero volvió a aventarse a la corriente y fue hasta la altura del puente El Chaparral que lo sacaron. El incidente provocó la movilización de cuerpos de seguridad y rescate y fueron al menos cuatro unidades de bomberos, cuatro de policías y dos de grupo beta, así como la ambulancia del Inami. ¡Gracias!